¿Qué es el documental? De tomar la obra de Alejandro Colunga y convertirlo en imágenes para la pantalla. Bueno, la obra del maestro Colunga es muy inspiradora y provocadora a la vez. Entonces, el hecho de conocer esas imágenes que ha creado a lo largo del tiempo, pues no hay más que se vuelvan detonadoras de otras mentes y de otras imaginaciones. Entonces, para mí fue muy estimulante partir de ahí. Partir de cómo él imagina las cosas, de las cosas que ha hecho. Y por consiguiente, yo buscando, pues tanto ser fiel con su mirada, con su punto de vista del mundo, cómo lo ve, cómo lo comprende, cómo lo entiende, tratando de hacerlo. Claro. Más que una ilustración, entonces, iba sobre un poco la emoción, el sentimiento. Así es. Por ejemplo, no voy a contarla, pero un pasaje breve. El maestro Colunga caminando por una calle de Guadalajara, de las nueve esquinas. Y de ahí me desprendo a una serie de imágenes realmente, pues digo, como surrealistas, ¿no? Que no tienen que ver mucho con la realidad, sino cómo pienso yo que él veía, cuando era niño, su ciudad y sus personajes, por ejemplo. Claro. Y desde este punto de vista, si hablamos de un documental, veo que tú piensas que el documental es lo suficientemente, digamos, plástico, dúctil, como para de pronto alejarse nada más del registro de la realidad. Así es. Yo creo que este documental, bueno, no es un documental en el sentido clásico, jurista del género, sino que también por mi formación, yo trabajo mucho con coreografía, con danza, con artistas plásticos, con músicos. Y el proyecto este, la verdad, me cayó como anillo al dedo, ¿no? Por el oficio mismo que tengo relacionado con el arte. Maestro Colunga, ¿qué momentos de estas recreaciones de pronto lo sorprendieron, le despertaron en usted algo así, un reconocimiento especial, diría? No le seguí la pregunta, disculpe. Ah, muy bien. ¿Qué momentos en estas recreaciones que hace Gustavo de su obra, de su vida, realmente cuando usted estuvo ahí en el lugar, veía lo que se estaba haciendo, ¿de qué momento, qué le hacía pensar, qué ideas surgían con usted? En esos momentos lo sorpresivo, por ejemplo, fue las escenas de circo, que fue todo, estaba en la mente del maestro y a mí me encantó hacer esas escenas del circo. ¿Es algo que le fascina a Alejandro Colunga? A mí me apasiona el circo, los de antes, los de ahora, ¿no? El maestro me hizo revivir algunas experiencias en mi juventud, porque en algún momento de mi vida estuve enamorado de una trapecista, ¿no? Era un jovencillo, y siguiendo a esta muchacha yo me involucré con el circo. Entonces el maestro me hizo regresar fuertemente otra vez a esa experiencia bellísima y dolorosa y hasta los olores del circo. Creo que además en muchas escenas me inspiraron para hacer obra nueva, obra fresca, que de hecho es lo que estoy trabajando. Fue muy inspirador esa experiencia del circo y hay muchas más, ¿no? Y ya cuando uno ve el documental completo, pues aún así yo me comprendo más a mí mismo, me entiendo más a mí mismo, me descubro, me descubro. Entonces, eso creo que ha sido la experiencia más maravillosa de este documental con el maestro Domínguez. Es que uno se reinventa. Claro. Gustavo, ¿cuánto tiempo llevó a hacer el documental? Tardamos dos años y medio, Guillermo. El proceso es muy largo, aunque no el tiempo de rodaje. Como parte del proceso tenemos el soundtrack de la película que nos llevó a hacerlo como seis meses. Cuarenta y seis minutos de música original, con una diversidad de músicos locales, todos ellos, bajo la dirección de Mario Osuna. Pero también está Tróquer, Radaí, Gerardo Enciso, Jaramar, Roberto Santana, Israel Martínez, Héctor Aguilar, Juan Pablo Miramontes y músicos de sesión aparte. Oye, Gustavo, ¿y eso de qué manera inyecta algo a la película? Pues mira, le inyecta tanta cosa porque no fue así como muy razonado, pero como géneros musicales hay desde danzón, bolero, rock, música de mariachi, música contemporánea. Y no fue así como vamos a hacer todos los géneros o las épocas musicales, no. Así resultó por el carácter de las propias escenas y por la interpretación de los propios compositores. Oye, Gustavo, déjame preguntarle una cosa a Alejandro Columna sobre esto. Los gustos musicales, ¿es así de amplio el espectro, es así de ecléctico el gusto de Alejandro Columna? Y yo creo que el maestro le pegó al clavo durísimo en la cuestión musical porque coincidimos en los gustos. A mí me fascina el danzón. Yo creo que la música es uno de los hitazos de este documental. Además, hecha por músicos locales que ya está plena de talentos. Es algo que me gustó mucho, la música de cada uno de los integrantes, porque creo que son como 50 músicos de aquí, de Guadalajara. Que es simplemente maravilloso. Claro. Gustavo, nos decías del aspecto musical. Pero un poco me gustaría que nos platicaras como director, como realizador. Bueno, queda claro que tú puedes controlar las escenas, aquellos segmentos en donde estás construyendo una realidad. Pero en los otros momentos en donde tienes nada más a Alejandro Columna al natural, ¿cómo eran esas filmaciones, esos rodajes? Pues ahí también, bueno, se trabaja con la intuición, ¿verdad? Con la empatía, creo que es la que va dando como la pauta. Yo, no porque esté aquí el maestro presente, pero trabajamos de una manera extraordinaria. Yo creo que no tuvimos ni siquiera una fricción, ni mucho menos. Como dicen, fluyó. Con mucho respeto y haciendo las cosas que a cada quien le correspondían. Entonces, en ese sentido, caminamos, caminamos, caminamos. El maestro, cuando terminamos el rodaje, me dijo, mire, yo no quiero ver su documental hasta estar sentado en una sala de cine comiéndome unas palomitas. Y eso se ha cumplido, maestro. Bueno, con eso nos vamos a ir a una pausa porque tenemos que cortar. Vamos al corte y volvemos en un momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!